Buenas noches, bienvenidos al Enjambre en Oro Noticias. Después de la tempestad viene la calma. Si se le puede llamar calma al hacer el análisis del revés sufrido horas antes en las urnas. Para ello, el presidente Santos ya se reunió hoy con los voceros de los sectores políticos que estuvieron a su lado en la campaña por el sí para pensar muy en serio en lo que viene ahora, de acuerdo con los resultados de la votación. Es lógico, el expresidente Álvaro Uribe y los miembros del Centro Democrático no estuvieron presentes, aunque ya anunciaron públicamente, que están dispuestos a integrar un frente común para lograr sacar avante la paz en Colombia. Y en esta primera reunión, para trazar los nuevos derroteros frente al proceso de paz, estuvieron presentes, entre otros, tres santandereanos que se mantienen fieles al gobierno del presidente Santos, como se observa en estas imágenes. Son ellos el presidente de la Cámara de Representantes, Miguel Ángel Pinto, el codirector de Cambio y Radical, Bernabé Celis Carrillo, y el codirector del Partido Liberal, Horacio Serpa Uribe. Al término de la reunión, el presidente del Congreso, Mauricio Liscano, manifestó el respaldo de todos los presentes para conformar una comisión amplia e incluyente que abra un diálogo nacional con todos los sectores del NOB. Respaldamos al presidente Juan Manuel Santos en su propósito de alcanzar la paz. Contamos con el anhelo de todos los colombianos, con las mayorías del Congreso y sabemos que el presidente mantiene sus facultades legales y constitucionales para alcanzar la paz. En el mismo sentido, respaldamos la decisión de conformar una comisión amplia e incluyente que abra un diálogo nacional con todos los sectores del NOB. Esperamos que esta comisión tenga tiempos precisos y resultados concretos. Entre tanto, vale la pena analizar que los resultados de ayer en las urnas, que arrojaron una estrecha ventaja del NO sobre el sí, dividió aún más a los colombianos y ratificó que cada día estamos más polarizados. Después de la crucial jornada, debemos comenzar a superar el desencanto y aceptar que ahora se debe buscar una paz negociada, que una esas vertientes tan dispersas que se advierten en el país. Según analistas, la votación del NO en Antioquia, más de un millón de sufragios, es una ratificación del poder electoral del expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez, el gran líder de la oposición al acuerdo. Sin duda, un toque de alerta para las próximas elecciones presidenciales, en donde el Centro Democrático volverá a ser protagonista. Allí, el triunfo del NO estaba cantado, pero donde desconcertó la derrota del sí fue aquí en los Santanderes y desconcertó porque dos pesos pesados del liberalismo estaban a cargo de la campaña. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo Bustos y el senador Horacio Serpa. Este último terminó enfrentado y superado por el desprocurador Alejandro Ordóñez, figura del NO, hoy cercano al Centro Democrático, el partido de Uribe. Otra región que estuvo totalmente al lado del NO fue el eje cafetero, a pesar de que el expresidente liberal César Gaviria Trujillo fue una de las grandes fichas del gobierno en la campaña por el sí. Pero parece que su soberbia y su altivez estuvieron muy por encima de esa simpatía que debe tener una persona cuando se le encomienda una tarea de conquista política. Los resultados también mostraron que aquellas zonas o regiones en donde han predominado la guerra y el miedo con los ataques a la población civil terminaron por respaldar los acuerdos de paz como único instrumento para poner punto final a la zozobra. En el exterior, el sí también salió avante. Otras zonas, como el centro del país excluyendo a Bogotá, donde poco se ha sentido el fragor de las FARC, no hablaron los acuerdos del gobierno. También quedó demostrado que los partidos políticos cada vez pierden más terreno frente a los electores. Y en el caso de Bucaramanga y el área metropolitana volvieron a darse sorpresas, como en los comicios del 25 de octubre, cuando el ingeniero Rodolfo Hernández, contra todos los pronósticos, fue elegido alcalde de Bucaramanga y Didier Tavera fue superado en los cuatro municipios por Leonidas Gómez. Ayer domingo, pese a que en la recta final el alcalde Hernández mostró una tenue inclinación hacia el proceso de paz, lo cierto fue que él no terminó por imponerse, como sucedió en Girón, Florida Blanca y Pidecuesta, en donde fue evidente que los promotores del sí desplegaron una audaz campaña que, sin embargo, no les alcanzó para cambiar de parecer a quienes siempre se mostraron reacios a respaldar los acuerdos con las FARC. Leorías Gómez, a quien no se le veía desde las elecciones de octubre, en las que sorprendió por los votos alcanzados para la gobernación de Santander, en esta ocasión avaló el sí y fue otro de los perdedores junto al gobernador Didier Tavera, que se la jugó de principio a fin e incluso se vio inmerso en polémicas con el expresidente Uribe por la supuesta entrega de mercados a cambio del voto por el sí. Las firmas encuestadoras volvieron a fallar, como sucedió en las elecciones de gobernadores y alcaldes, pero la hecatombe en el plebiscito fue total, al igual que con los resultados para la alcaldía de Bucaramanga, ninguna acertó, pues todas siempre dieron al sí como ganador, con un margen incluso superior a los 20 puntos. Esas catastróficas mediciones obligarán a que el Consejo Nacional Electoral implemente más controles para evitar que se sigan manipulando con las estadísticas. Ahora, las cifras que de verdad deben ser analizadas muy a fondo son las que corresponden a la votación real y la abstención de la jornada de ayer. Si bien él no fue ganador, lo logró apenas con un 18.42% del total de los colombianos actos para votar, mientras el sí perdió con un equivalente al 18.26%. Y la abstención, y en esto hay que ser muy claros y realistas, fue del 63.22%, o sea que se desconoce cuál es la real voluntad de los colombianos, ya que entre el sí y el no solo suman el 36.68%, que es apenas un poco más de la tercera parte del potencial electoral del país. Entonces, ¿cuál es la opinión de las mayorías? De ese 63.22% que no votó, sin duda, es algo que quizá nunca se conocerá. Cerrada la página del 2 de octubre, ni los del sí ni los del no, ni las mismas FARC tienen claro lo que va a ocurrir, ni lo que viene ahora y en qué tiempo. En el plano de la economía, por ejemplo, hay lógica expectativa por lo que suceda en los sectores bursátiles, en torno a la influencia que pueda darse con el precio del dólar y también con las acciones. Lo que sí hay que tener muy en claro es que lo sucedido ayer domingo es un toque de alerta para la dirigencia política que no puede desconocer que muchos colombianos se están despertando y ya se muestran cansados de tanta corrupción y de tantos arreglos para que unos pocos se repartan el país en detrimento de los hasta ahora fieles electores. Los resultados también indican que ya se advierte madurez política en el país y aquellos que permanecían callados y sumisos ya comenzaron a mostrar su cansancio y es muy posible que esa posición se vea reflejada en las próximas jornadas electorales. Sin duda, insistimos, es el toque de alerta para la clase política. Tatiana Arisa, con más información en Oro Noticias.